Obispos de la Conferencia Episcopal y miles de católicos de Siuna dieron el último adiós a quien en vida fuera Monseñor David Siwig, primer obispo de la localidad. Durante el sepelio, la nunciatura apostólica anunció en nombre de la Santa Sede a Monseñor Paul Smich como administrador apostólico pro tempore, confirmó a Noticias 12 el secretario del nuncio. Significa que un obispo arregla la cosa ordinaria de la diócesis como si fuera el obispo, pero en la espera del próximo obispo que será nombrado de aquí hacia no sé cuándo. ¿Eso pudiera tardar ese proceso? El proceso no se sabe porque es un proceso largo y complejo, pero esperemos que sea lo más pronto posible. Ahora no sé dar una fecha, pero es... ¿Quién es el que queda a cargo entonces de la diócesis? ¿Hay nombre y apellido? Sí, sí, es apostólico, entonces lo hace en nombre del papa y es el obispo Pablo Schmitt, el obispo de Bluefields. Él sigue siendo obispo de Bluefields, pero se ocupa también ahora de Siuna hasta que no venga el próximo obispo. El cuerpo de Monseñor David fue enterrado en la catedral en construcción de Siuna, como manda el Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica. Marcos Medina, Noticias 12.